Porque la policía civil es autosuficiente para gobernar la seguridad interior, que así lo establece la propia Constitución. Sin embargo, ya estamos frente al problema y hay que buscar la solución, pero hay que buscar una ley, obviamente que tenga toda la claridad en estos temas de derechos humanos, en ese tema de la presencia, del tiempo, de la periodicidad con la que ellos van a permanecer en las calles. Entonces, porque eso no nos da certeza a nosotros como ciudadanos y desde luego nos genera cierta desconfianza, no por tratarse del ejército mexicano, sino más bien porque entonces los cuerpos policíacos actuales que nos cuestan a los ciudadanos, que están llenos de corrupción, de impunidad, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, no se van a modernizar, no van a cambiar, no van a volver a tomarse por el que les corresponde de acuerdo a la propia Constitución. Entonces, creo que en ese sentido la ley debe de revisarse, debe de crearse, pero con esas adecuaciones para generar una certeza, sobre todo a nosotros los ciudadanos, porque si bien es cierto el ejército es de las instituciones que mayormente credibilidad y confianza tienen en nuestro país, al igual que la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, implica un alto costo para los mexicanos, sobre todo para aquellos que todavía tuvimos clases de civismo, que amamos a nuestro país, que amamos a nuestra patria, que amamos a nuestra bandera, que amamos a nuestro ejército mexicano, que lo respetamos, el hecho de que ellos ahora estén presentes en las calles, nos hace sentirnos intimidados, lejos de sentirnos protegidos. Entonces, esa parte también creo que tenemos que cuidarla como mexicanos, porque el ejército es la columna venezolana en el tema de seguridad, y de seguridad nacional, creo que es importante. Pues sí, sí, con respecto a las declaraciones de Andrés Manuel.